Y nunca me había pasado, la verdad, que no sabía si podía terminar el discurso. Porque a uno se le viene la vida encima. Y ese chiquito con sueños pudo cumplir su sueño por la educación pública. Ahora tenemos la responsabilidad de nuestra generación de permitir esto a los chicos de todo el país que no nacieron a nivel ni cultural, ni social, ni económico y pueden a través de la educación desarrollar los sueños y tener una voz. Muchos de los dirigentes también son hijos de la escuela pública, ¿no? Total, yo lo dije. Tenemos que volver a valorizar la educación en la Argentina, si no, no tenemos un gran futuro. Muy emocionado también, por el familiar, por todo, ¿no? Muchos amigos nos ponen de saludar acá. La verdad que es impresionante, no sé cómo hicieron, porque un martes a la tarde es difícil y con todos los compromisos que tienen, había gente muy amiga y la verdad que lo valoro, nunca lo voy a olvidar esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.